Tengo unos demonios, que me visitan a la noche ser Si no me hubieran presido, me hubieran formado mujer Yo ya tengo una, llegan ellas y me entrego, cada vez sin querer Y bueno, ya no hay, 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 ya no hay Esto es todo oscuro, no se cuido mi gente, pero voy a cerrarme Yo ya tengo una, llegan ellas y me hubieran presido, me hubieran presido Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay, ya no hay Y yo ya no hay, ya no hay Y yo 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 ya no hay Si me hubiera vencido, pero tiene mi forma de mujer Yo ya tengo una, llegaré yo si me entrego casi sin querer Ven a salvar, salvar, ven a salvar Ven a salvar, salvar, ven a salvar Ven a salvar, salvar, ven a salvar Ven a salvar, salvar, ven a salvar